¿Qué onda gente en Porterología? ¿Cómo están? Mi queridísima familia, mis porterólogos, amigos míos, ¿cómo se encuentran? Espero que de verdad muy, pero muy bien Antes que nada les quiero mandar un abrazo gigante Y decirles que bueno, bienvenidísimos a otro nuevo video Si eres nuevo en el canal, me presento, yo soy Rodolfo Pichardini Soy un portero, normal, tengo 18 años Y bueno, aquí comparto algunas cosas de mi vida como portero No profesional, amateur Ahorita estoy en la Academia de Alto Rendimiento aquí en España Y pues estamos compartiendo cosas de porteros A fin de cuentas, por eso se llama el canal Porterología Que es el estudio de los porteros Si eres nuevo, te invito a que te suscribas Bueno, me sigas en mis otras redes que estoy más activo aún que aquí Aquí hacemos un video a la semana, cada siempre los jueves Y estoy en TikTok y en Instagram como arroba porterología Y ahora sí, sin más, a lo que venimos Y como pueden ver, regresó una serie Una serie muy pedida en el canal Una serie, yo creo que es la primera serie que más o menos pegó dentro de Porterología Y sí, es el... ¿Qué hay en mi maleta? La verdad, es una serie que bueno, yo empecé a hacer hace unos dos años y medio más o menos Que le fue hasta eso bastante bien A mí me encantaba ver qué hay en mi maleta Dije, bueno, lo voy a hacer yo también Y creo que es un buen momento Porque ahorita sí estoy entrenando todos los días Y pues ocupo muchas cosas Necesito muchas cosas Me regaño luego por decir la palabra ocupo Y bueno, yo creo que haremos diferentes a lo largo de este semestre Puesto que estaré usando cosas diferentes Pero esto es con lo que estoy empezando a entrenar Sobre todo, yo creo que este primer mes, sobre todo Así que bueno, bienvenidísimos a otro ¿Qué hay en mi maleta? De portero, claro Y si les gustaría ver más de este tipo de videos Dejadme en los comentarios, por favor Para hacerlo con muchísimo gusto Bueno, aquí tenemos la mochila Esta vez será grabada desde un ángulo distinto Porque no tengo dos micrófonos Y porque no tengo un tripié Al menos de momento Entonces lo estoy poniendo en la repisa De aquí al cuarto Y apunta más o menos bien a mi mochila Que bueno, esta es una mochila La verdad me gustó mucho La tuve que conseguir acá Porque solo traía Mi mochila de viaje Que es, bueno, esta Pero pues esta es para cámaras Y así no es para fútbol La pedí en Fútbol Emotion Me llegó en un día La verdad súper rápido Y estaba en descuento Creo que me salió como en 10 euros Es decir, unos 250 pesos Un poquito menos Entonces muy bien Y la verdad muy grande Muy funcional Excelente Vamos a empezar Por el compartimento exterior Para cámara Esto está muy bueno Porque puedes guardar muchas cosas Que ya siempre me llevo Una mandarina O algo para comer Mi cartera Tengo mi llave así Nuestro tapabocas No puede faltar claramente Mis audífonos Que siempre como tengo que irme caminando Voy escuchando música Y así o un podcast El gel El gel le llevo un montón Porque así te puedes lavar las manos Constantemente Claro, aquí siempre llevo mi teléfono también Y algunas cositas extra Como el agua o así Luego, si nos vamos al compartimento En realidad esto es para un balón Pero yo lo uso para meter aquí Mis tacos O mis botas Como aquí les dicen No sé por qué les dicen botas Pero Y tenemos mis maravillosas De siempre Ya bastante veteranas Copa 19.1 Son unas armas de guerra Han estado por muchas batallas Sin duda La verdad llevo Justo las compré aquí en España Cuando vine hace Hace unos cuantos años No, bueno Hace año y medio En verano 2019 Las compré aquí Y quiero comprarme otras aquí Ya están un poco desgastadas Pero bueno Todavía aguantan Quiero comprar otras Porque Pues tengo nada más estas aquí Voy a sacarlas acá abajo Para no manchar mi cama Que es donde Paso a dormir Bueno, acá tenemos otro compartimento Que acá siempre aquí es donde meto mi agua Luego acá tenemos Un compartimento chiquito Donde meto un candado Cabe siempre Es importante Es importante A ver así Es importante Recalcar Que No todo esto Lo traigo aquí Sino muchas de las cosas Ya las traigo puestas Cuando voy a entrenar Y otras las uso Para después de entrenar Y otras las uso Durante el entrenamiento No crean que llevo todo esto Y me voy en jeans No, acá siempre me voy en pants Pero ya con unas líqueras puestas Depende Pero esto es lo que uso En general Durante el entrenamiento Antes y después Pequeño Discrever Abrimos Y nos encontramos Con unos pants Están muy buenos Son de la marca Homa Como la máquina De close-up Que nos dieron aquí Los uso siempre antes Y después de entrenar Luego Tenemos aquí Mis true socks La verdad A veces las uso un montón Tengo en negro también Porque bueno Yo uso Jugamos en cancha sintética Y a la hora de correr Se te puede mover un poco la pierna Luego tenemos Este Aquí le llaman sudadera Pero es una especie de suéter Manga larga Que es el que me pongo Después de entrenar Casi siempre Y bueno Este es mi uniforme No La playera de portero Que es amarilla La de jugadores azul Como esa Junto con mis shorts Mis shorts de macete Igual de color amarillo Y bueno Esta es la que más uso Yo creo Que es mi líquere Storelli Aunque ya la tengo Medio madreada Agujerada No sé si se alcanza a ver Pero está bien agujerada De mi rodilla Izquierda Y de mi rodilla derecha Está impecable Digo Quién sabe qué habrá pasado Pero como saben Tengo problemas en la cadera Y bueno Esto me ayuda muchísimo A la hora de caer Porque caigo Y caigo Y caigo Pues hay entrenamientos Deporteros prácticamente Todos los días Tengo esta Que ya llevo con ella También como Dos o tres años Muy Pero muy buena También bastante Dura Me tengo que poner Otra larga abajo Porque Esta es cortita Kai siempre uso estas dos Para entrenar Luego tenemos esta Que es para la parte de arriba Aquí Bueno ahorita hace mucho frío Estamos entrenando Bueno mucho frío Para mí Ojo Estamos entrenando Como a 10 grados Más o menos Y hace mucho aire Ahí hay mucho viento Y esta está bastante Bastante Gruesa Es de Keeper Sport Y bueno está muy bien Como pueden ver Esta es Designed by the enthusiastic goalkeeper specialist of Keeper Sport Esta buenísima La verdad Me encantó Por último Mi maleta Puto De guantes Esta La verdad es Me fascina Es de piel Me encanta Aquí puedo guardar dos pares de guantes Y bueno estos son los que he utilizado más Estas dos semanas que llevo aquí Estos Estos los he usado esta semana Que son los CELS F3 Aqua Campione Que me están gustando mucho La verdad Estéticamente no me gustan en lo absoluto Pero la palma es muy buena Sobre todo muy mojada El corte me parece muy cómodo Me gustan muchísimo Bueno Todavía la verdad Están muy bien cuidados Entonces Todavía les quedan mucha vida Y los que más he usado aquí Yo creo que mis grandes favoritos ahorita Es estos Fenomenon Pro El corte negativo Con la palma TX200 Látex entre los dedos La verdad son unos guantes Que me fascinan Estéticamente Estos me gustan mucho más Y yo creo que técnicamente también Pero estos guantes también son una maravilla Son para Terrenos húmedos Pues aquí le echas Muchísima agua Y la verdad es que rinden De maravilla Y bueno es lo que he estado usando La verdad como les dije En el video pasado Quiero probar algunas cosas nuevas Y otra cosa que A partir de hoy Voy a llevar siempre mi maleta Ya que ya me dieron permiso De grabar Es Mi queridísima GoPro Hero 9 Black Está buenísima Para grabar los entrenamientos Apenas me dieron permiso Y el día de hoy Va a ser el primer entrenamiento Que grabo Así que es probable que ya podamos ver Cosillas ahí Grabé el partido Pero por el viento La red Tapaba todas las jugadas buenas Sobre todo En el primer tiempo Que fue cuando más me tocó hacer Y bueno la verdad es que En mi maleta O bueno En lo que uso en un día normal De entrenamiento Es prácticamente todo Eso es lo que uso En un entrenamiento Casi siempre Vamos a ponerlo así A veces alguna cosa extra Alguna cosa menos Depende Hay veces que tenemos Lo que le llaman aquí Condicional Que es un entrenamiento normal Pero de fuerza Y pues no usamos guantes O sea nada más me llevo las líqueras Para el frío Y listo Entonces eso es todo A veces me llevo una barrita La verdad Tío estoy muy contento Está muy pesado Pasé Digo si entrenar Físico todos los días Pero una hora Cuarenta y cinco minutos A entrenar de fútbol Casi tres horas al día Más gimnasio La verdad está pesado Estoy todavía agarrando ritmo Sobre todo el ritmo futbolístico Que es el que más me ha costado Ya que Llevaba diez meses sin jugar Y entré con unos jugadorazos Y con gente que lleva jugando Al menos cuatro meses seguidos Todos los días Entonces tengo que Como aquí le dicen Espabilar Agarrar el pedo Meterle con todo Y bueno eso haremos Porque No puedo controlar Soy un crack Pero si puedo controlar Meterle todos los días amigos Entonces Sin más familia Esto es el que hay Mi maleta Mi edición Marset Primer episodio Porque habrá más episodios seguro Espero que les haya gustado Que les haya entretenido un rato Y vean más o menos Lo que yo utilizo Les voy a dejar el link De algunas de estas cosas Aquí abajo Pues para que Si les gusta algo Lo puedan adquirir Y nada familia Yo soy Rodolfo Pichardini Muchísimas gracias Por acompañarme en este video Espero que les haya gustado Un montón Nos vemos